Soy Tomás Strasberg, soy el investigador número uno del Doctor Desconocido. ¡Número dos! ¡No se haga! ¿Qué le pasa? Número uno, número uno. Y los invito a que el 5 de diciembre vayan a la FIL de Guadalajara. Va a estar ahí el doctor, firmando los libros, sonriendo para la cámara, tomándose fotos con todos ustedes. Va a estar muy contento de que ustedes vayan allá, que tengan su libro. Y puedan disfrutar de estos primeros 100 teoremas. Los no invito el 5 de diciembre a la FIL de Guadalajara. No voy a estar ahí, no me voy a sacar fotos y mucho menos sonreír. ¿Qué le pasa? Jamás sonrío. Sé que lo va a hacer. En realidad él es un tierno. Se hace, pero... Va, no me puedo creer. Y preciérate esto. ¿Quién se cree este?